A partir del día miércoles a la tarde, los técnicos de Camusi se acercaron a la escuela después del mediodía y colocaron el medidor. Después se llamó al de la empresa, Berot, que es quien hizo todas las tareas internas y externas de reconexión. Y nada, desde el día miércoles ya tenemos las calderas funcionando y bueno, esta persona concurre todos los días, dos o tres veces al día para verificar a ver si está todo funcionando correctamente. Bien, un servicio muy necesario, primero para la calefacción, para poder calefaccionar todo este edificio que es muy grande y también para el funcionamiento de la cocina. Sí, sí, absolutamente necesario. E incluso pasar de un sistema a otro, porque el sistema de Zeppelin, digamos, era un gas con poca presión. Además, teníamos que estar pendientes constantemente de las recargas. Las recargas, los camiones venían de Neuquén, o sea que, digamos, había que coordinar varias cosas. Y bueno, por sobre todo, el costo. Un costo muy alto, que lo pagamos todos con nuestros impuestos y que realmente es inconcebible que habiendo o estando todos los vecinos alrededor de la escuela conectados a la red de gas, la escuela tenga Zeppelin. Claro, justamente te iba a decir eso, o sea, la red de gas a metros de la escuela, del edificio y el edificio que no tenía gas. Bueno, pero lamentablemente es la inoperancia de las personas que deben de coordinar este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, inoperancia del Estado, lamentablemente es así. Este beneficio, bueno, ya se está viendo, digamos, el edificio está bien ambientado, digamos, a partir del uso de la califacción por calderas, pero seguramente dentro de unos meses, ya con temperaturas más bajas, obviamente se va a notar la diferencia, ¿no? Sí, sí, absolutamente, como en casa, digamos, así que, bueno, siempre el uso con prudencia, porque el edificio no tiene por qué estar a una temperatura alta y, nada, es una facilidad impresionante, el gas de la cocina va a tener más presión, o sea que se van a poder cocinar cosas más ricas. Bueno, y no me queda otra también que preguntar, lo que esto ya ha pasado, digamos, sobre todo en las escuelas, con las instalaciones de gas y, digamos, con los artefactos, que son nuevos, pero hay veces que no están funcionando bien, ha pasado con la escuela 713, por ejemplo, aquí, bueno, en la prueba que se ha hecho, todo funciona bien. Todo funciona perfectamente por ahora, así que, bueno, esperemos que continúe así.